La secuencia de pictogramas se pinta en ambos extremos del paso de peatones, primer lugar donde se fija la vista al cruzar una calle. Son azules en coherencia con el color que hace más visible las demarcaciones de tránsito y en sintonía con el color que visibiliza el autismo en el mundo. De esta forma Villa Alemana se transformó en la primera comuna de la región en habilitar pasos peatonales inclusivos para personas con espectro autista. Hay grandes cambios desde una palabra tan importante que a lo mejor pasa desapercibida que es la autonomía, que niños y niñas con espectro autista puedan cruzar la calle, puedan cruzar el semáforo y que sean de a poquitito cada vez más independientes también de sus cuidadores o cuidadoras. Eso creo que era lo significativo y cómo se logra con cogestión. La iniciativa es el resultado del trabajo realizado entre la Municipalidad de Villa Alemana y la organización Autismo Marga Marga, a través de la Mesa de la Diversidad Funcional en un compromiso constante por una política bien tratante. Para nosotros es un método de comunicación aumentativa. Como dije hace un rato, el pictograma es de eterna consulta. Si tú en algún momento te dispersaste por alguna razón, te focalizas mirando análisis de tarea de los pictogramas o simplemente la agenda visual que vaya teniendo un autista. En este caso es un análisis de tarea el cual te señala que tienes que detenerte, observar, ver que no venga ni un vehículo y luego cruzar. Nosotros como papás de niños TEA es una forma de que ellos puedan realmente entender. En general la mayoría de los niños TEA tienen un trastorno del lenguaje lo que conlleva también a que no entienden bien las indicaciones. Entonces cuando mi hijo se enfrenta a esto, él me dice tengo que parar, tengo que mirar y cuando el auto esté detenido yo tengo que cruzar. Y eso igual a él le genera una autonomía. Ya van nueve pasos peatonales intervenidos con siglos universales. La iniciativa que convierte a la comuna de Villa Alemana en la primera de la región en habilitar estos espacios y en una de las pocas que lo realizan a nivel nacional.